Muy contento de estar con todos en la raza Hoy estamos, amigo de Púbiga Con el sabor de la banda Directamente en las bellas playas de Ticampán de Pico Campa Y ustedes, el sabor de la banda ¡Lupi! Y así me da saliva, que era talón ¡Lupi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!